Hola Rodrigo, si mira te estoy buscando ahora en estos momentos, mira nosotros nos trasladamos aquí mismo a la comuna de Maipú en avenida Santa Rosa con Simón Bolívar precisamente en esta intersección es donde en un intento de asalto, en un robo frustrado hasta una camioneta de Chile Express es que personal de civil de la policía de investigaciones repele un intento de asalto. Esto quiere decir que con disparos también de esta misma forma da por resultado fatal la muerte también de la persona que intentó robar y también asaltar esta misma camioneta de Chile Express en donde la verdad es que nosotros en estos momentos nos encontramos también a la espera por supuesto de lo que será alguna vocería por parte de la policía de investigaciones, pero por el momento podemos ver que personal tanto de la policía de investigaciones como también de carabineros se encuentran realizando todas las pericias correspondientes en el lugar en donde se encuentran haciendo también una toma de muestras y también incluso con personal de la municipalidad de Maipú. Aquí mismo también se encuentran recabando distintos testimonios para poder esclarecer bajo qué circunstancias se produce también este mismo hecho para así también poder entender un poco lo que significa el contexto de esta situación que se da hace algunos minutos atrás aquí mismo en la intersección de la comuna de Maipú de avenida Santa Rosa con Simón Bolívar, en donde como lo estamos viendo ahora mismo en Imagen en Vivo se vienen acercando de hecho distintas patrullas de la policía de investigaciones hasta acá el lugar para así también poder sumarse por supuesto a lo que será parte de la investigación y también a las mismas pericias que se realicen en torno a este mismo suceso que ocurrió hace algunos minutos atrás en donde como te lo mencionaba anteriormente, personal de la policía 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 de investigaciones que se encontraba fuera de sus funciones como tal, es decir, de civil, repelió un intento de asalto de manera que termina en un resultado fatal que es la muerte de la persona que estaba intentando sustraer. No sabemos bajo qué circunstancias, sí, también es que se produce también este mismo intento de asalto en donde el mismo, la misma persona, el funcionario de la policía de investigaciones es que toma la decisión también de repeler lo que significa este mismo intento de asalto. Entonces ahí donde estamos viendo también que se acerca más personal de la policía de investigaciones en conjunto también con carabineros, vemos también como incluso personal de civil también se acerca hasta esto mismo, hasta el mismo sitio que se ha perimetrado también hasta el perímetro en donde se están realizando todas las pericias correspondientes respecto a este hecho, Rodrigo. Para así poder también, suponemos, entregar una vocería en algunos minutos más y esperando también así poder esclarecer un poco bajo qué circunstancias se produce también este hecho, Rodrigo. ¿Cuál es el hecho concreto entonces, Javiera? ¿Qué fue lo que tenemos como antecedente que sucedió? Mira, Rodrigo, nosotros hasta el momento lo que tenemos como información que también nos han corroborado aquí algunos vecinos que estaban, también aquí mismo dentro del mismo sector, es que nos mencionan de que efectivamente la persona, hay una persona, un asaltante, intenta sustraer, no sabemos si es que el vehículo o también alguna de las mismas cosas que estaba transportando. Entonces, por lo tanto, se da esto mismo por resultado fatal del fallecimiento de esta misma persona. Y en ese mismo contexto, es que esta muerte se da producto de un mismo disparo también desde el personal de la policía de investigaciones, Rodrigo. Ok, ok. Bueno, me parece que hay que ser cautos con la información, vamos a ir profundizando. Está Javiera allá en el lugar, llegó rapidísimo de la feria, se fue a este lugar donde hay un muerto por un presunto asalto en Maipú. Vamos a ir, obviamente, escuchando declaraciones de la gente que está encargada, ya hay PDI, carabineros también, seguridad ciudadana de la zona, para ir profundizando. Gracias, Javiera. Me voy con Diego Muñoz.